Y qué espabilada se le ve a Olivia ya, ¿no? Con los cinco meses que tiene. Sí, bueno, se da la vuelta de los tres meses y poco. Mira, lo único que se la da solo hacia ese lado, hacia el otro, ¿no? Hay bebés que, bueno, la mayoría siempre tiene un lado predominante. Entonces ahí tienen que estar los papás para intentar estimular el otro lado. Y luego tampoco sabe volver sobre su... Ella llega aquí y ya se empieza a jugar, coge las cositas y tal, pero luego no sabe volver a cómo estaba. Entonces como que se frustra. No sé si puedo ayudarla, si tengo que intentar enseñarla con el movimiento yo, tengo que dejarla sola. Sí, mira, ¿que tú la puedes ayudar? Sí, pero siempre mediante el juego. Es que hoy en día se tiende a hiperestimular demasiado a los bebés. O sea, que la dejo a su ritmo, que ella... Exacto. Y mediante el juego siempre, con juguetes que estén adaptados a la edad de la peque. Porque otro de los fallos que cometieron los papás es poner juegos o demasiados estímulos a la vez. Y entonces los niños se pierden. Entonces es un juguetito... Un juguetito que ya lo explore con las manos. La primera forma de explorar va a ser a la boca, porque se lo llevan todos. Y luego también explorar en espacios diferentes. En el suelo, por ejemplo, están estupendos. Porque hay veces que se casan siempre en la cunita o... Maldositas, de estas que se unen una con la otra. Pues así, por ejemplo. Es esencial intentar aprender a leer lo que quiere vuestro pequeño ajo. Entonces, poquito a poco, pues ayudarle a... Creo que el juego es el mejor aliado siempre. Mira, ¿ves? ¿Qué hay ahí? ¡Vamos! Normalmente están más cómodos así. Con la almohadita debajo del pecho. Sí, lo he probado yo. Así. Y los bracitos. Así. Uy. Mira, así, con los bracitos para arriba. O, por ejemplo, los que le falla más el control de la cabecita. Entonces aquí le puedes estimular para que mire un lado o mire el otro. A ver. Olivia. Mira, a un lado y al otro. Y bueno, es que ya tiene muy buen control. Vale, pero nada, es que Olivia está muy bien. Es una campeona.